¡Déjame! ¡Sucio, alqueroso, chantajista! Viviana, te amo, te amo, te necesito, te deseo, te deseo. ¡No! ¡No! ¡Sucio, alqueroso, chantajista! ¡Gañar a mis padres! ¡Jugar con los sentimientos de mi madre! Llegaría a matar por ti, Viviana, por estar contigo toda la vida. Te amo, Viviana, te amo y tú también me quieres. ¡Tú también me quieres! ¡No! ¡Ven! ¡Tú! Ahora lo único que me falta es que me tires dinero en la cama. Eso es lo que crees que soy. No, mi querida, no. Tú eres la mujer que amo. Quiero tu perdón por todo el daño que te hice. Podemos empezar otra vez. ¡No, no, mil veces no! Ya no es lo mismo. La copa se rompió. No se puede beber en ella. ¡Se rompió! Nos viviremos en otra. No, no es igual. En esa copa de ilusiones te llevaste a la pureza de mi alma, a mi juventud y mis esperanzas. ¿Y qué hiciste con ellas? Te lo dejaste todo. Todo lo embarraste con tu maldad. No, Viviana, tienes razón. ¡Déjame! Hice demasiado daño. Pero hasta Dios perdona a un hombre arrepentido. ¿Arrepentido? Sí, arrepentido, Viviana. ¡No me cuento! ¡Imitando a mi padre, ¿no? ¡Llamándolo a papá! ¡Imitándolo a México! ¡Fui sincero con ellos, mi hija! ¡Fui sincero con ellos! ¿Y qué? ¿Vas a llevar a mis padres a tu casa? ¿A mis padres a tu casa que vean cómo duermes con tu esposa? ¡No! ¿Qué vean con Gloria? ¿Esto vas a demostrarles? No. Quiero demostrarles que tú y yo nacimos el uno para el otro. Que nos queremos, Viviana. Que nos deseamos. Quiero que seas mía. Pero esto no es para siempre. Para siempre. Te lo juro, Viviana. Jorge Armando. Puedes hablar toda la noche. Puedes intentar besarme. Yo te quiero decir algo. Amo... a otro hombre. Me voy a mi cuarto. Esta farsa que has creado arreglará tú. Si intentes salir de mi papá. Sería gracioso. ¡Suegro! ¡Suegro! ¡Váyanse, cóyote! Yo no te amo. Y yo amo a Julio. Y mientras me dejas estoy pensando en él. Siento que son sus besos, sus caricias. Mentira. Mentira. Nadie se puede querer como yo. Nadie, nadie. Nadie. No te pier beauty. No te pierdo... No te pierdo. No te pierdo nada. No te pierdo. No te pierdo quiz. Bésame. 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 Julio. Serás mía. Por las buenas, por las malas. Sí, papá, por supuesto. Pase. Me costó, pero la conseguí. Champaña para los novios. Papá, ¿por qué no vive con nosotros, papá? Viviana, tú sabes que estoy muy cansado. Gracias, papá, gracias. Es muy bello que es. Nadie más les mostrará esta noche. Estoy mi palabra. Sí, gracias, papá. Gracias, papá. Viviana, como aquella noche, Viviana. Como nuestra primera noche. Nuestra primera copa. No, 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 no. Es inútil, Jorge Hernando. ¿A otro hombre? Todo se rompió. Todo se destruyó. Todo se rompió.